Música Comentario al décimo cuarto domingo del tiempo ordinario Lastre de siglos 3 de julio de 2022 Primera lectura Isaías 66 10 14 Salmo 65 Segunda lectura Gálatas 6 14 18 Evangelio de Lucas 10 1 12 17 20 Después de esto el Señor designó a otros 70 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir a él Y les dijo La miez es abundante y los braceros pocos Por eso rogad al Señor de la miez que mande braceros a su miez En marcha Mirad que os envío como cordero entre lobos No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias Y no os paréis a saludar por el camino Cuando entréis en una casa lo primero es saludar paz a esta casa Si hay allí gente de paz La paz que les deseáis se posará sobre ellos Si no volverá a vosotros Quedaos en esa casa Comed y bebed de lo que tengan Que el obrero merece su salario No andéis cambiando de casa Si entráis en un pueblo y os reciben bien Comed de lo que os pongan Curad a los enfermos que haya y decidles Está cerca de vosotros el reinado de Dios Cuando entréis en un pueblo y no reciban salida a las calles y decidles Hasta el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies Nos lo limpiamos Para vosotros De todos modos Sabéis que está cerca el reinado de Dios Os digo que el día aquel Le será más llevadero a Sodoma Que a ese pueblo Los 70 regresaron muy contentos Y le dijeron Señor Hasta los demonios se nos someten por tu nombre Él les contestó Ya veía yo que Satanás caería del cielo como un rayo Yo os he dado potestad De pisar serpientes y escorpiones Y todas las fuerzas del enemigo Y nada podrá haceros daño Sin embargo no sea vuestra alegría Que se os sometan los espíritus Sea vuestra alegría que vuestros nombres están escritos en el cielo La conferencia episcopal cifra en 5.151.232 euros El presupuesto de gastos de la Iglesia Española para este año 2022 Los distintos apartados pueden verse en el croquis que sigue En el que aparecen entre otros las cantidades correspondientes a cuatro capítulos A saber Acciones pastorales y asistenciales Retribución del clero, obispos y sacerdotes Retribución del personal seglar Y conservación de edificios y gastos de funcionamiento No se contabilizan aquí Los presupuestos de los numerosos institutos religiosos en España En torno a unos 300 Cada uno de ellos como organización económica independiente Ni tampoco los de los innumerables colegios concertados de la Iglesia Información más completa puede verse en la web que se cita Pido disculpas por esta incursión en el mundo de la economía Por donde uno se mueve como gallina en corral ajeno Pero se me ha ocurrido traer a colación este presupuesto de gastos de la Iglesia Al hilo del Evangelio que se lee hoy En el Evangelio de Lucas Jesús envía discípulos en dos tandas Primero envía a doce en el capítulo 9 Dándole fuerza y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades Y en segundo lugar a setenta en el capítulo 10 Los doce representan a Nuevo Israel Las doce tribus Son los discípulos procedentes del judaísmo Que en el Evangelio aparecen imbuidos de una ideología nacionalista y fanática Que les impide aceptar a un Jesús que va a Jerusalén para dar la vida Dice el evangelista Que Jesús les dio fuerza y autoridad sobre toda clase de demonios Y para curar enfermedades Y que se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea Anunciando la buena noticia Y curando en todas partes Curaban, pero no usaron las fuerzas de Jesús contra los demonios O lo que es igual No fueron capaces de liberar a los poseídos por el diablo A los endemoniados Esto es, de liberar a los que como ellos Estaban imbuidos del fanatismo de las ideologías destructoras y exclusivistas Esto queda claro en la escena de la curación del endemoniado epiléptico Al que no pudieron curar, como dijo su padre Jesús He rogado a tus discípulos que lo echen Pero no han sido capaces Su misión quedó por tanto incompleta Y podemos decir que fue un fracaso Tras el fracaso de los doce Jesús envía a otros setenta El número siete y sus múltiplos indican la serie completa, la totalidad Setenta era el número de las naciones paganas Y con este número se alude a los seguidores de Jesús de origen no judío Que representan a la humanidad en su totalidad A estos les da Jesús instrucciones similares a las que dio a los doce Pero el resultado de la misión fue totalmente opuesto Pues al volver dicen a Jesús Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre Si los primeros le pidieron a Jesús que cayese un rayo del cielo y aniquilase a los samaritanos que no habían querido recibir a Jesús en su aldea Ahora es Jesús quien constata que es el mismo Satanás personificación del poder que somete al hombre Quien cae del cielo cesando su dominio Pues dice, ya veía yo que Satanás caería del cielo como un rayo Ni para los doce, ni para los setenta Anunciar la buena noticia sería fácil Pues estarían en un mundo como corderos entre lobos Inermes en una sociedad hostil al Evangelio Ayer y podemos decir también hoy Y ante la previsible animaversión de la sociedad hacia el Evangelio que Jesús anuncia Sorprende que los discípulos en la misión no deberán llevar bastón Esto es arma defensiva impropia de un discípulo que siguiendo el consejo de Jesús Al que te pegue en una mejilla preséntale la otra No debe responder con violencia a la violencia No deben llevar alforja Esto es, no deberán poner su corazón en el sustento y en el dinero Ni dos túnicas, indumentarias propias de gente acomodada Ni siquiera sandalias Pues deben andar por el mundo como si de un templo se tratase Jesús quería los suyos sin seguridades de ningún tipo Ni bastón, ni bolsa, ni alforja, ni sandalias Pobres de verdad Deberían andar por el mundo como por un templo a cuya entrada era costumbre dejarlo todo Su única seguridad debería ser Dios y no los bienes de la tierra Y en todo momento allí donde fuesen acogidos deberían ser portadores de paz Palabra que para un semita no se limita a la ausencia de guerra o conflicto Sino que es sinónimo de bienestar, prosperidad y desarrollo humano Que lleva a la plenitud de vida Tal vez pueda decir alguno que eran otros tiempos Que todo se ha vuelto más complicado Leyendo el Evangelio de hoy, algo no obstante me parece claro Con la organización y el montaje eclesiástico actual Difícilmente podrá la Iglesia evangelizar de acuerdo con las radicales recomendaciones del Maestro Nazareno Ni bastón, ni bolsa, ni alforja, ni sandalias Pobres de verdad La Iglesia pienso yo O cambio de sistema O no puede ser fiel al mensaje de Jesús Para mantener tanto tinglado Tan inmensa plantilla Tantas obras de asistencia Tanto colegio y tanto templo Hace falta mucho dinero Y para conseguirlo hay que entrar necesariamente En el juego de la economía capitalista De la política y del poder Es el precio de la supervivencia de la estructura eclesiástica actual No necesariamente eterna Y a todas luces poco evangélica Tal vez hoy más que nunca En un mundo que se seculariza a marchas forzadas La Iglesia tendría que hacer un acto de conversión Y volverse de nuevo al Evangelio para anunciar la buena noticia Que consiste en curar las enfermedades del mundo Y liberar a quienes están poseídos del diablo Como lo hicieron los 70 Difícil tarea Si quieres sobrevivir en un mundo cada vez más alejado De los valores del Evangelio La Iglesia lo intentó con el Concilio Vaticano Segundo por los años 60 Pero aquella semilla fue poco a poco ahogada Tal vez tenga que intentarlo de nuevo en el siglo XXI Haciendo el milagro de desprenderse de tanto lastre de siglos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!